Bueno señoras y señores, regresó María al barrio Las Aperas, ¿cómo está Marita? ¿Cómo está Marita? Pues yo bien amigo Ajá, regresó y no regresó soltera Sí Regresó con su media naranja Sí Por eso dicen que entre el amor y el odio, ojalá hay un paso a María María Sí Y ya me di cuenta que usted ama Marito ¿Lo quiere? Dígame la verdad, ¿lo quiere? Pues yo sí, pero él, ¿por qué se ha andado dejando llevar de la gente? ¿De qué gente María? De quien le haya salido con malos consejos a él María, ¿y cómo va el proceso de Marito? ¿Ya se recuperó Marito o van a ocupar? Sí María, ¿y anoche les grabaron y les dieron pistas o no María? ¿Le salió guay anoche? ¿Con qué le salieron anoche? Solo con grabación No hubo pisto Y con comida O sea que por un plato de comida María la grabaron anoche, toda la noche y no le dieron más Y yo le digo a Yelvin Yo le digo Yelvin a esos amaritos que no se ande dejando grabar solo por grabarse Bueno, bueno, yo le voy a entregar 1200 lempiras, agarre ahí, para ver si así se anima a hablar Cuéntanos ahí, cuéntanos Miren, bueno señores, María dice que ella va a grabar con quien ella quiera, pero siempre y cuando, ¿qué María? Siempre y cuando, ¿qué María? En cada grabación, pero vamos a, podemos grabar pero con el billete Ajá, cuéntanos, así como ahorita, miren Vamos a ver 50 horas María 1200 50 horas de parte del canal Y también le vamos a dar a Marito otros 1200 Así que pendiente con ellos ¿Qué le ha dicho a la gente María que mira los videos? ¿Va a las gracias por ese pisto o no? No, ese pisto usted se lo gana bien ganado María ¿Sí o no? Yo sé Haciendo trabajos manuales Mira cómo anda diciendo la gente Cómo ha dicho la gente Y que a mí no me anden insultando albergazo ¿Por qué María? Porque tiene que andar diciendo la gente Porque tiene que andar diciendo la gente Contra de uno Que uno Solo camina pidiendo Supieran que yo Ajá Que yo Uy, ¿qué es eso? Perdón Si hay gente Bueno, si está María Mamunga Ajá El hermano Yelvin, usted es hermano de Mamunga, dice No, Marito, hermano, estoy yo tatareto Ay, Marito ¿Ah? Dígame pues la verdad Dígame Ajá De la gente ¿Qué me está diciendo? Ah, pues que no anden Hablando al macanazo ¿Cómo así María? ¿Por qué tiene que andar diciendo Cualquier persona Contra mi nombre O al nombre de Marito Que yo Que nosotros Salimos allí En cada En grabaciones Por Por pedir Y que nosotros caminamos pidiendo ¿Dice la gente eso? Sí ¿De usted dice? ¿Que usted es pirigüeña? Sí Yo supiera la gente Que yo Allí Y yo no Camino Tampoco ¿Y por qué tiene que andar Andar Salirme Insultando a mí Por la jeta Contra mi nombre Cualquier persona Cualquier persona Que me haya Salido ahí Insultando O me ande queriendo Llevar la vida a mí ¿Por qué tienen que andar? Metiéndose en lo que no No le interesa Ni le importa ¿Será envidia María? Pues será Y más hoy que rezo con Marito Más envidia todavía Pues sí Pero usted es feliz pues Lo que diga la gente No le tiene que importar Sí ¿O le importa usted Lo que la gente diga? Pues a mí no Pero ¿Por qué tienen que salir Ahí insultándome a mí? Que yo camino Que uno camina pidiendo O anda pidiendo Si la mayoría de aquí De los canales que graban Piden Pues sí pedir es voluntad Dar No pedir es hacer la fuerza Dar es voluntad El que pida Pues que quiere pedir Que pida Ahí es el que quiera dar María No es obligación A nadie se le pone Se le pone a fuerza Que dé dinero ¿Sí o no? Y que supieran que yo estoy En un trabajo No me la No ando Pidiéndole a nadie Ni velándole A nadie Yo le digo a Marito También que Que no se ande dejando Grabar de nadie Al macanazo Y sin pagarle Sin cobrar El primero A esa persona Sin cobrarle Antes de que Mire Que lo vaya a grabar Aquella persona O le llegue Quien sea A grabarlo Sí Yo siempre pienso María Que quien la graba Usted pues Si le pide pagar Pues ni modo Usted no tiene Contratos con nadie Siempre lo he dicho Ningún personaje En el canal De nosotros que grabamos Tiene contrato con nadie Pero También Tiene que ser justo uno ¿Verdad? No lo puede uno Pajear a una persona Con un plato de comida Con un pollo y tajada ¿Verdad? Tiene que darle pisto En el caso de nosotros Nosotros le damos El pisto en efectivo Lo que usted haga Con su dinero Es asunto suyo ¿Me entiende? Entonces Porque esto es un trabajo ¿Usted genera Ingresos? Yo le doy a mi marido Que se avive ¿Verdad? ¿Y qué dice Marito? Que se va a avivar Ah Avivate Marito Avivate Marito ¿Aquí le va a girar a usted? Sí Si no va a quedar como Toño tatareto Toño tatareto Va a quedar como María Mamunga María Mamunga Ay hermano de Mamunga Ajá María ¿Y cómo vamos a hacer con Marcos Si aquí está ya en Tocoba? Usted o no Marcos Tiene una boca No de verdad Marcos me llamó Hice un video con Marcos Mami Donde dice que quiere regresarte Una canción le canta Yo el camarón que se duerme Solo llevo la corriente Usted sabe Ay Dios mío Este man se quedó En el bosque Con la jeta abierta Chiflando en la loma Por lento María mándale un mensaje Pues porque es muy lento Pues no No Marcos Yo ya no tengo Medias con vos Aprovechaste Desaprovechaste La oportunidad María Yo ya estoy acompañada Y bien acompañada Y que me sepa Comprender mi marido Marito Y que no sean de Que no No sean de Hasta donde la llego Juan Ayóvenme los ayotes María ¿Quién ¿Quién pidió perdón? ¿Usted o Marito? ¿Quién le dijo? Vas a regresar conmigo María O usted le dijo Marito regresa conmigo Perdoname lo que yo dije Porque ustedes se tiraron Bastante Bastante Dime que te diremos Usted decía que Marito aquí Marito decía que no volvía con usted Usted tampoco Pero al final triunfó el amor ¿Quién fue el que dijo Que regresaran? Marito ¿Cómo le dijo Marito? Bueno Marito Lo vamos a entrevistar después ¿Qué dijo Marito? ¿Cómo le dijo Marito? Que volviéramos Y que no había problema ¿Es cierto que Marito Había soñado Una noche anterior con usted Y por eso regresó con usted? Dice él ¿Será que los Hermanos de la felicidad Le tocaron el corazón A Marito Que tenía que regresar con usted? ¿O será la Virgen de la patrona Que le dijo Marito Tienes que regresar con María Chichuy ¿Será eso María? Será Y María Pues alegre Porque Marito regresó Yo la había soñado Tres noches a ella ¿Ah? Tres noches la soñó Tres noches la soñó Por eso regresó con ella Ah Es que me conviene Dice ella Si Le conviene Marito Pero Marito Marito Vamos a ir a Marito A grabar Allá A la poza misteriosa ¿Verdad? Donde sale el gallo encantado Vamos a ir a grabar Marito A la cascada A la cascada Pendiente con los videos De Marito Y Yelvin en la cascada En la cascada Si en la cascada Vamos a ir a María también Pero María no va a salir Los videos Solo Marito y yo María entonces ¿Usted está alegre? Yo sí ¿Ah? Regresó ¿Verdad? ¿No quiere pasar Navidad Sin ti? ¿Quiere pasar una Navidad Con Marito? Ay María ¿Y a dónde pasa La luna de miel María? Solo Marito ¿Sabes dónde lo pasa? ¿Dónde lo vamos a pasar? ¿Dónde Marito? ¿Dónde Marito? A ver dónde la pasamos Ah me llega que Marito Habla más fuerte ya Ya se curó Marito De la garganta María entonces María Aguarde ese dinero Porque quedo fregado Siempre la quieren a veces A quitar el dinero Pues anda con Marito Y no se lo quita más María María Pues grave a Marito Ajá Pero vamos a grabar Los últimos minutos María Dígame una cosa ¿Se siente feliz usted Con Marito? Pues yo sí Pero que no ande de papo Él ¿Ah? Que no ande de papo Él ¿Qué es lo que tiene que ser Bien Marito Para que María No se enoje? No andar Dejando Dejándose llevar Los ayotes Que se deje guiar por María Que si se deje guiar por María Todo va a ser felicidad Bueno Hay que aclarar algo aquí María dice Mire suscriptores Porque yo sé que ustedes vieron Vieron la primicia En el canal de nosotros Que María y Marito Ya han regresado Algunos decían Se volvieron a dejar Pues se habían dejado Unos dos o tres días Y volvieron Pero María dice Que ella fue A demandar a Marito Así va A llevarle unas cartas Y que Marito Dice Marito Que los hermanos De la felicidad O la virgen patrona De los santos No sé qué Le había dicho Que él soñó Tres noches con María Y que por esas tres noches Que le dijo con María Le dijo María Perdóname Quiero regresar contigo Y pues María le dijo Bueno Si te deje guiar por mí Regresa ¿Y así fue? Sí ¿Cuántos días Tienen de estar juntos ya? Solo Marito sabe ¿Cuántos días Marito? Cuatro días ¿Cuatro días? Pero en estos cuatro días Todavía no se acaba El pajarito a volar O ya Marito ¿Ya hubo o no hubo? Ya ¿Cómo? Ya hubo Otro rollo Marito Marito ¿Está feliz con María usted? Sí Estoy feliz con ella ¿Como una lombriz? Otro rollo Marito Mire No Marito es bien humilde La verdad es que Marito es bien humilde Ojalá Marito que Pues que la decisión Que tomó con María Pues les ayude Pues les ayude Y si ustedes no pueden estar No pueden estar Separados ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Aclaramos algo? Marito fue Usted fue el que le dijo a María Que querías rezar ¿Cómo fue la cosa Marito? ¿Ah? Usted le dijo a María Que querías rezar La verdad La verdad es que De presto Lo juntamos Nos todos Yo me vi de sorpresa Venía de San Pedro Yo ese día De San Pedro Venía Sí Le digo yo A mi cuñada Diana Diana Fíjate por aquí A ver si Si miramos a María Y la sorpresa Es que miro a María Y Marito Ah cuando cruzó Por esa bar Sí En planes estaban En planes Sí en planes estaban ¿Se recuerda? Sí En planes estaban Bueno Marito Ojalá que Todo sea para bien Marito Y Pues la verdad Que usted ya tiene El tiempo de estar juntos Ahora coincidimos A nuevo A la gente Que le está viendo ¿Qué vas a ir Marito? No sé Si les parece Porque lo juntamos De vuelta No pero aquí Lo importante Es lo que usted piense Y lo que piense María Lo demás Lo que vemos de más no va María Nosotros lo juntamos De vuelta con ella Sí Otro rollo Bueno ya vamos a grabar Con Marito María Mensaje entonces Para todas las personas Que les gusta Que usted esté con Marito ¿Qué le va a decir? Pues mensaje Para toda la gente Que quiere Que nosotros estemos Juntos con Marito ¿Qué le va a decir? Le mando salud ¿Está feliz? Sí María Mamunga Está feliz con Marito Ay Dice El hermano de Mamunga Tranquila María Tatareta Es hermano de Toño Tatareta Dice que también También es usted María Chichuy La agarra Tú y por el Uyuy ¿Cómo es que es usted? Uyuy ¿Cómo es? Nos vamos señores Cuenta el pisto María Otra vez Para que la gente Mire María le salió guaya Le salió guaya Dice que la grabaron Y solo comida Le dieron Pobre María Pobre Marita María la del barrio Lanzapera Mire 50 dólares De parte de nosotros Miren Parte del canal Nosotros ayudamos A los personajes De nuestra plata Gracias a Dios ¿Verdad? De nuestra plata Y si alguien quiere colaborar Con los personajes Pues ya es asunto de ellos Pero nosotros Nos comprometemos Cada personaje Darles Darles un dinero Darles un sueldo Porque ellos se merecen Ya que ellos generan la vista Saludos María Nos vamos ¡Vamos!